Si ustedes pueden ir a mi casa, cuando ustedes quieran. Yo vivo arriba en 26 años. ¿Quién es que le quiere decir el año a usted? Eh, un señor, un señor en año. No, me reservo el nombre porque yo lo voy a... ¿Tú estás seguro que es? Sí. ¿Tú crees que fue que te mandó la DNCD? ¿Cómo le dicen a él? No, yo no puedo darte el nombre. ¿Cómo entienden bien? Entonces, ¿se te tiró la DNCD? Sí. Ese día él y yo discutimos, él discutió con la esposa mía. Con la esposa mía, él discutió. Y entonces dijo, cualquiera lo mete en el papel. Y entonces la esposa mía lo que dijo, disculpa la palabra. Con esto de entonces, mamá, hueve y diablo, le dijo a la esposa mía. Y a los dos días, entonces me llegan esa gente a las siete y pico de la mañana. ¿Qué tipo de problema tuviste con él? Con el que discutimos, porque cada vez que yo paro, paro a veces carro en la calle. Yo vendo pies usadas de carro. Él metí, cuando no es esta gente, lo... ¿Tú tienes respuesta y yo una metalera? Sí. Sí, no del ayuntamiento. Sí. Van y me quieren llevar a esos siete que yo los conocí ese día. No me llevan los carros. Yo hablé con ellos. Jamás yo voy a tomar un carro en la acera después que yo me llamo a la acción. ¿Han de eso? En la servista. ¿Qué va a proceder ahora usted con la justicia? No, porque yo lo voy a traer ahí. Hay que acrellarme en contra de ahí. Lo que me pasa es responsable. ¿La servista de la zona azul? Sí. ¿Tu nombre es tu? Para arriba. Como el que va Camino Pan de la Gri. ¿Tu nombre? Cristian Antonio Pichai Lovatita. Me dice PT. PT, gracias. Gracias.